Este episodio sucedió en el plan habitacional socio vivienda en el noroeste de Guayaquil, una de las zonas más conflictivas de acá de la urbe. La Policía Nacional llegó a este lugar y en primera instancia ha podido al menos verificar, constatar que se trata de un hombre de aproximadamente 30 a 35 años de edad y que aún no ha sido plenamente identificado y es el trabajo que están realizando en este momento en el laboratorio de criminalística. Lo que sí llama mucho la atención es la crueldad con la que continúan actuando los integrantes de bandas delictivas que no contentos con quitarle la vida a alguien, también proceden a desmembrar, mutilar el cuerpo y evidentemente con esto enviando un mensaje implícito a sus rivales contrarios de otras estructuras delictivas. De acuerdo al archivo de la noticia de RTS ya son 35 los casos de este tipo que han ocurrido en lo que va del 2023 durante todo el 2022. Según cifras de la Policía Nacional ocurrieron 30 casos de cadáveres desmembrados y en el primer semestre y un poco más de este 2023 son 35 casos. Evidentemente esto va en aumento y preocupa a los habitantes de Guayaquil, a la Policía Nacional, pues el hecho de que esto ocurra con más frecuencia causa un impacto negativo en la percepción de seguridad de las personas porque ya no solo tienen que enterarse de los asesinatos sino también de estos actos crueles que repito llevan un mensaje de trasfondo en cada uno de estos hechos macabros. En esta ocasión ocurre en Sociovivienda un sector bastante conflictivo donde la policía ha intervenido en al menos cinco ocasiones. Este sector, pues son varios los delitos que allí se registran. Es el reporte a esta hora de la mañana. Más adelante vamos a proporcionarles más detalles respecto a este episodio. Por ahora me despido en minutos con ustedes. Buenos días. Buenos días. Gracias Jorge por ese completo reporte a esta hora de la mañana.